La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Sí, en algún momento sí. O sea, yo creo que estar satisfecho de lo que hemos hecho, bueno, de peor o menor manera. Hemos ido evolucionando de alguna forma, ¿no? Creo que podríamos cambiar mil cosas del pasado, pero veremos lo que queramos, ¿no? Y hemos evolucionado. Creemos que muy bien. Y claro que estamos satisfechos, claro. Ha sido un viaje bonito y sigue siéndolo y esperemos que siga siendo. Otro amor de toda una generación, de ese perdidor, de aquí a este... Diferente en este trabajo es que hemos tenido más pie a la creatividad. Creo que todos nos hemos involucrado mucho más en las ideas. Y pues creo que en la madurez se debe notar. La experiencia que te da a los años y hace conciertos y componer muchas canciones, al final debe salir por algún lado. Creemos que son canciones más maduras y por lo menos la gente que nos ha escuchado opina así. Así que nos quedamos con esa... con ese firma. Las expectativas son sobrevivir. A la pandemia. A llegar con esto, pues a llegar por lo más alto que se pueda, a llegar. ¿Dónde te lo querías apreciar? ¿Te lo querías apreciar algo? A Galicia. Mal festivado con gente. Sin mascarillas. A Galicia. Pues eso es difícil. Pensar en cómo serán los conciertos de presentación. Esperemos que acaben las restricciones que existen y que puedan ser mejores que en la gira presentación anteriormente. Bueno, fue un poco un consenso. Hablando un poco con el equipo que nos rodea, con toda la gente que tenemos alrededor, fue un poquito compaginar los tres que teníamos previstos lanzar antes del lanzamiento ya definitivo del disco. Y bueno, pues nos dejamos aconsejar un poco por el equipo que nos rodea y tomamos parte en ello, evidentemente. Pero a nuestro equipo nos dejamos aconsejar y eso fue lo que fue. Planes a corto, medio y largo plazo. Hoy en día es muy difícil establecer. Por lo que nosotros hemos grabado las canciones. Por suerte tenemos un equipo detrás que se está enganando de toda esa gestión. Porque la situación es muy difícil, no sabemos cuándo se podrá volver a tocar en directo en condiciones y por tanto pues establecer plazos es complicado ahora mismo. Por lo que esperamos es que el disco salga pronto, en cuanto podamos. Imaginamos que en 2021 podremos hablar de fecha, podremos hablar de salida del disco y podremos hablar de muchas otras cosas. Por el momento, dados los días que tenemos, vamos a esperar qué pasa. Y creo que podremos hablar de 2021 para dar respuesta a todas esas preguntas. Seremos humanos. La misma mierda. La misma mierda. Vamos a hacer exactamente lo mismo y nos llegará otra y nos deberá pasar lo mismo. Con lo cual, ni mejores ni peores. Iguales. ¡Nisterania! Y nos ha escuchado bien. ¡Para adelante! ¿Podríais recomendarnos un libro? ¿Eh? ¿Un libro? ¿Recomendamos un libro? ¿Libro en Chof? ¡Tú, sí! Ah, eh... ¿Sabes leer? No, un libro. ¡Loco! ¡Paco Loco! ¿Cómo no llevar un estudio de grabación? Venga. Un segundo, una palabra loca. ¡Una película! ¡Rub Roy! La pasión de un rebelde. La vi ayer. No sé si eso vale. No sé. Pero me encanta, sí. ¡Una canción! El disco nuevo de... No, una canción. ¿Una canción? Una canción. ¡Una canción! El disco nuevo de Hearth's Club. ¡Ay, tío! Mira que lo sabéis ahí. ¡Ay, tío! Pero ya lo ha caído ahí. Un grupo solista. Eso es para ti que no... Yo estoy repartiendo. Yo soy como en yesta. ¡Pam, pam, pam! Un grupo solista. Madre mía, no me sé por qué. Bueno, si me es Sergio López. ¿Un grupo solista? De James Daly de Hearth's Club. Maravilloso. Hostia. Lo he escuchado así últimamente encerrado. Una afición en pilates. Una afición. Estoy descubriendo. Espera un momento. Una afición. Había que dejar los tres segundos, ¿no? O sea, lo de los tres segundos entre pregunta y respuesta. Bueno. Algo, te rápido. Una afición, yo. La del reo de... La afición del rayo. ¿Y la última? ¿Cordero, cochinillo o sopa castellana? Es que somos de seguridad. ¡Joder! ¿Sopa castellana? Sí. ¿De tu o tu? ¿O en el campo? ¿Cordero? ¿Cordero. ¿Sopa? ¿No de acuerdo tú? No. ¿No opa castellana? Espera tú. ¿Tú pierdo lo que quiera? Déjame saber lo demás. Claro. De primero, ¿sopa castellana? De segundo, ¿Cordero? Somos Mario, Sergio, Alex, Salva. Somos Olivia desde Alicante. Un saludo a todos los oyentes de Histéricas de las Naciones. Os animamos muchísimo a que escuchéis aquí en nuestro primer adelanto. Y nada, ha estado muy atentos que pronto sacaremos más y mejores. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Donde la luz nunca se pierde.